Hacemos captura de pantalla. Genial. Vamos a ir uno a uno viéndolo. Ese es un... ¿Qué es la hembra? Una hembra. Son muy pequeñitas. Este es un macho. Ese es un macho. Y este, otra hembra. Hay tres hembras y un macho. Y esta es otra hembra. A ver, que los veamos en la cara. Vamos a verles la cara. Una hembra. ¿Cuál es el macho que los veamos? Este es el macho. Son pequeños. ¿Veis que la mano de mi compañero es del mismo tamaño que el perro? A ver, que veanme la cara. Vamos a ver la cara de los cuatro. Vamos a ver la cara de los cuatro. Acaban de llegar y son un poco... Por eso... Va? Va... Estamos hablando de este foco. Vamos a ver. ¡Gracias! La madre pesa 4 kilos, ¿o por ahí? ¡Mira qué bonito! ¡Olé! ¡Me he comido aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!